¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Yo te oigo, yo te oigo. Sí, bueno, como no está Puri, a ver si se conecta. Pues yo creo que, Juan, si quieres, puedes explicarnos un poco qué es Anfaco. ¿Cuántos años has? Bueno, Anfaco-Cecopesca es una organización empresarial que se creó en el año 1904, originaria de la Unión de Fabricantes de Conservas de la Ría de Vigo, y a partir de ahí fue Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia Cooperativa, y en el año 77, por la ley de asociacionismo, se convirtió en Anfaco. Después, con centros tecnológicos, que hemos ido avanzando cada 10 años en la construcción de un edificio nuevo de investigación, innovación, desarrollo tecnológico, pues se ha apostado como un ADN importante dentro del sector, buscando siempre lo que es la calidad, la seguridad alimentaria, etc., de los productos relacionados con la conservación de productos de la pesquera y de la agricultura. Anfaco, como digo, conforma más de 250 empresas de toda España, prácticamente de todas las provincias españolas, incluso en el exterior damos servicios a más de 27 países en el aspecto de innovación, tecnología, capacitación, todo lo que es laboratorial. Tenemos el laboratorio más reconocido de España para productos de la pesquera y agricultura, así lo dice el ENAC, no lo digo yo, en función de las acreditaciones que tenemos. Por lo tanto, siempre buscando que los productos de la pesquera y agricultura tengan un mejor destino, una mejor comercialización, un valor nutricional mucho mayor, y por lo tanto, Anfaco siempre en su ADN ha tenido dos aspectos fundamentales, que ha sido la innovación por un lado y por otro la internalización de los productos. De hecho, en las conservas mismo de pescados y mariscos, casi prácticamente el 50% de lo que se produce en España se exporta. A la Unión Europea, prácticamente entre el 87 y el 90%, con Italia, Francia y Portugal, seguida de Holanda, Reino Unido y Alemania como productos más destacados, y a nivel exterior con Estados Unidos en primer lugar y después México. Por eso digo que el ADN de las empresas del sector realmente siempre está en la internalización, en el aseguramiento, el abastecimiento de la materia prima y adecuarse a lo que el consumidor demanda. Y esos son los aspectos más importantes que tiene este sector y que desde Anfaco intentamos impulsar día a día en defensa de las empresas del sector. Muchas gracias, Juan Manuel. Se nos fue otra vez. Se nos fue otra vez, pobre. Bueno, vamos a esperar a ver si se conecta en breve. Bueno, ¿qué tal esa vida, Javier? Bien. Bueno, pues aquí en el Ministerio de Agricultura, pues muy contento, haciendo muchísimas actividades, actuaciones con alimentos de España a tope. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Falta hace, porque realmente con esta COVID-19 pandemia que hemos pasado estos últimos meses, aunque los retails se comportaron bien, ahora nos queda un trabajo muy importante a nivel internacional y sobre todo también a nivel del canal ORECA, ¿no? El canal de distribución, restauración, hoteles, etcétera, y el gourmet de Ricatesen, que realmente, bueno, pues han sufrido en esta pandemia, así como el retail, en el caso nuestro, por ejemplo, no se notó mucho, incluso en algún momento de alguna semana fue muy favorecido. Después, realmente, bueno, pues ha habido la sombra del canal ORECA, que era muy importante también para nosotros, ¿no? Sí. Las tiendas gourmet, que también se venden muchísimas conservas, eso ha debido causar muchos problemas, evidentemente. Sí, sí. Claro. Pero bueno, hay que seguir trabajando y intentando hacer las cosas bien, como esta videoconferencia que tenemos, y intentar comunicar a todos nosotros, a los consumidores, que la demanda de estos productos es magnífica, ¿no? Y que además tienen un aspecto saludable importante, ¿no? Muchas gracias, Juan Manuel. Disculpadme, porque no sé qué ha pasado. Llevamos un tiempo funcionando bien y hoy no sé qué ha pasado. Disculpadme, vosotros los primeros y los que nos están viendo nos verán en diferido después. Pues, lo que he oído me ha parecido interesante, 250 empresas, tenéis una grandísima responsabilidad para el manejo de todas ellas y orientar a todas ellas. 250, 250. Y me ha llamado mucho la atención que el 50% se exporta, luego, además de hacernos disfrutar con un producto tan increíble, sois verdaderos embajadores de los alimentos de España, porque hay mucho por ahí fuera, lo cual es muy bueno. Vamos a iniciar un poco las preguntas. Quería preguntar, a ver, ¿la elaboración de conservas es un arte o es una ciencia, Juan Manuel? Bueno, yo creo que son ambas cosas, ¿no? Un mix de los dos. Es ciencia porque la aplicación del calor en un recipiente hermético logró a principios del siglo XIX el asombroso efecto de lo que es asegurar la conservación de alimentos de manera prolongada, ¿no? Y eso conllevó, sobre todo, en condiciones extremas, ¿no? Acordémonos de los ejércitos de Napoleón, Aperl, que fue el descubridor, por eso se le llama también conservas apertizadas. Y desde entonces, el fruto de ese esfuerzo continuado de décadas de innovación, pues nos ha llevado a un control y a un mejora de los procesos de la industria española y se aplican procedimientos, desde luego, basados en lo que es la ciencia, que garantizan fundamentalmente lo que es la seguridad alimentaria, por una parte, y por otra, preservar la calidad nutricional y gustativa de los productos en conserva, ¿no?, por el calor. La parte de arte es porque en el ámbito del valor culinario que nosotros siempre decimos, pues realmente se manifiesta esa característica de arte, ¿no?, que tiene la elaboración de conservas por cuando se aplica la imaginación, el conocimiento técnico de los conserveros, muchas veces producto, vamos a decir así, de una manera tradicional, de tradición familiar, apostando por gustos y variedades en la oferta de preparaciones culinarias. España es el primer país del mundo en variedad de productos y preparaciones en conserva y, por lo tanto, bueno, el resultado es siempre una gama de productos con personalidad propia y con garantía de seguridad higiénica y valor nutricional contrastado, ¿no? Es, por tanto, desde mi punto de vista, un arte, pero muy sano. De acuerdo, sí, la verdad es que es un producto con personalidad donde marida perfectamente o es un ejemplo donde se vincula la tradición con la innovación perfectamente. Siendo un producto tan tradicional con más de 200 años de experiencias, ¿ha evolucionado y sigue evolucionando? Sin duda, yo creo que de otro modo no podríamos estar en el momento actual siendo un referente en la cesta de la compra, ¿no? Yo creo que se trata de una innovación en la cual se produce de manera progresiva y constante. Nosotros disponemos de un centro tecnológico con más de 114 personas trabajando en investigación, innovación, desarrollo tecnológico y el proceso, tanto en el proceso como en el producto, permite desarrollar gama de productos adaptados a las necesidades del consumidor actual, ¿no? Que no hay un solo consumidor, hay muchos consumidores en este momento. Yo siempre soy de los que digo que hay muchos consumidores, no solo uno y que, por lo tanto, hay que adecuarse a toda esa gama de consumidores específicos con alimentos funcionales, etcétera, etcétera, en el cual la conserva juega un papel importante por una parte de lo que es benefactor o beneficioso para el mantenimiento de las defensas del organismo como sistema inmune con las vitaminas, minerales, etcétera, y como el selenio, hierro, zinc o vitaminas B6, 12, la D, etcétera, o en los músculos o huesos fuertes a través de esos minerales de calcio y potasio que se encuentran fundamentalmente en el pescado con espina y que contribuye al funcionamiento de los músculos, ¿no? Yo creo que evitan el cansancio y las fatigas con esas vitaminas y minerales y, por lo tanto, ayudan a disminuir ese cansancio y esa fatiga, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son un complemento nutricional fantástico y que ha evolucionado en estos 200 años y que seguiremos evolucionando de cara al futuro con esa tradición e innovación que tiene el propio sector en sus productos. Vale, gracias. De cara al futuro, como menciona, ¿cómo ve la conserva de pescado y marisco dentro de unos 20 años, por ejemplo? Bueno, con la confianza de que en estos últimos trayectoria de 200 años de innovación y la capacidad de la industria española, que hoy en día es la primera productora de la Unión Europea y la segunda a nivel mundial, pues realmente veremos una evolución positiva, ¿no? Yo creo que como factor clave se ha sabido jugar una base fundamental en su asequibilidad a la base de la eficiencia de los procesos de elaboración, fruto de un esfuerzo continuo, además, de las empresas en décadas de innovación para el control y para la mejora de los procesos de la industria española y, por otra parte, reforzando al mismo tiempo los atributos de calidad comercial, ¿no? Que la convierten, desde luego, en una referencia para los consumidores, ¿no? Y ahí, bueno, pues las estadísticas demuestran que, por ejemplo, una lata de atún en más del 96% de las despensas de una casa, pues están en ella. Por lo tanto, bueno, creo que es un producto, un complemento importante para, bueno, para tener en nuestros hogares como productos sanos por naturaleza y que, además, es beneficioso también para el sistema nervioso y cognitivo con todo ese consumo de ácidos grasos omega-T, fundamentalmente, y así lo dice, no lo digo yo, lo dice la EFSA de la Unión Europea con el ácido docosa-exacloroico, el DHA, y que contribuye al mantenimiento de la función cerebral, ¿no? Vale, entonces, un poco para ver la magnitud de la situación, ¿cómo ha evolucionado el consumo de conservas de pescado y marisco en los últimos años? ¿Cómo ha sido el impacto de la situación de COVID-19 y cuál ha sido el comportamiento de compra por parte del consumidor? Pero esto nos puede dar una idea de lo que afecta este factor en nuestro día a día al consumidor. Sí, efectivamente, son muy buenas preguntas, porque realmente el consumo de conservas de pescados y mariscos ha aumentado considerablemente desde el año 2013 por el consumidor español y también a nivel general. Concretamente, este aumento en el año 2019 ha sido el 5,4 en volumen y el 12,6 en valor. Y, bueno, el consumo per cápita también en estos productos también ha aumentado en el periodo 2013 al 2019, pasando de 4 kilos habitante año a 4,26. Por lo tanto, hay una progresión con respecto al 2018. El consumo de conservas de pescado también ha aumentado un 2% en valor. Y yo creo que esos son datos muy positivos, tanto a nivel del mercado nacional, el mercado español, como del mercado internacional. Yo creo que con el COVID, efectivamente, ha provocado un cambio, desde mi punto de vista, en el comportamiento de la compra general del consumidor. Y las características de las conservas de pescados y mariscos, estoy recordando la semana 11, aquella del 16 de marzo, en el cual el retail incrementó un ochenta y tantos por ciento, creo recordar un 82% el incremento de consumo. La semana 12 ya bajó al 4,7 y después ya se estabilizó. Pero quiero decir con esto que es un recurso, un aliado de los hogares españoles en el periodo de alarma mundial que hemos tenido con la pandemia. Por lo tanto, en ese sentido, bueno, pues está dentro, en esa semana, por ejemplo, se situó en la semana 11, que estaba hablando, del 9 al 15 de marzo, en el top 10 de los principales productos adquiridos por los hogares españoles, fundamentalmente con el atún como estandarte, pero con otros productos. Y eso conlleva el que realmente nosotros, que estudiamos muy bien la situación, hemos visto que incluso en la exportación hemos seguido incrementando de una manera importante en estos meses hasta el mes de abril. Bueno, yo creo que las empresas del sector hicieron un buen trabajo de seguridad de producción y, por lo tanto, que los lineales estuvieran abastecidos. Y eso significa que han hecho un esfuerzo de seguridad a la hora de producción y también a la hora de comercialización de estos productos y de puesta en el mercado. Por lo tanto, unos productos que son sanos por naturaleza, pues fue muy bien acogido por el consumidor. Pues fenomenal. Vamos a entrar un poquito ya más al detalle del producto en sí. Por ejemplo, se me ocurre preguntarte, Javier, por ejemplo, no tenemos dudas de que las conservas de pescado son unos productos fantásticos, ¿no? Y que muchas ocasiones forman parte de una buena merienda, de unos buenos bocadillos, de unos buenos aperitivos. Yo digo que las conservas de pescado tienen también una labor social, porque qué sería de tantísimos jóvenes que se van de excursión, si no van con sus buenas latas en la mochila o, bueno, muchas veces el placer que te da a cualquier hora el abrir una lata y, bueno, y saborearla. Pero en cuanto a otro tipo de preparaciones, Javier, ¿tú crees que se puede hacer más, que la batalla está perdida o que no? Que es lo contrario, que están muy al día y muy puestos a la hora de poder participar en cualquier plato. Bueno, lo que está claro es que las conservas de pescados y mariscos son unos productos seguros, juegan un papel importante desde el punto de vista nutricional y de comodidad, sobre todo en la dieta saludable de todos los grupos de población, desde los niños hasta los adultos. Es una forma fácil y rápida de introducir el pescado en el día a día. Y ya sabemos cómo está la población en estos momentos de trabajo. Ambas personas salen a trabajar, vuelven con prisas. Yo creo que las conservas de pescado son un producto para tener las vitaminas y las propiedades saludables del pescado en la lata. La vida saludable es una prioridad también para la población, para todos los consumidores. Y entonces, ahora mismo, según las estadísticas, la salud es una prioridad en cuanto a la forma de alimentarse. Y qué mejor que los pescados con la cantidad de propiedades que quieren. Cocinar con conservas es una opción estupenda para acabar a veces con el aburrimiento de comerlas siempre de la misma manera. Siempre pensar que ya están cocinados, por lo que es ajustable, añadirles algún producto añadido. O sea, es muy aburrido tener un atún o unos mejillones que a veces se toman como aperitivo, pero a la hora de prepararlos como una comida o como una cena principal, yo creo que se podría introducir con otros productos, como pueden ser verduras, y en este momento en verano ensaladas, eso ya lo sabemos todos, pero no solamente la ensalada con el atún, se puede hacer una ensalada con almejas, una ensalada con berberechos, y la verdad es que pueden quedar muy ricos. Yo, por ejemplo, en invierno suelo preparar legumbres, lentejas con almejas. De conserva, que se añaden en el último momento, porque, claro, al estar ya preparadas, y están cocinadas, se introducen en el último momento. Igual ocurre con el arroz. Yo introduzco mejillones en escabeche, etcétera, ¿no? Los pimientos de piquillo se pueden rellenar de cualquier producto en conserva, se lo pasa un poquito por la batidora, y queda estupendo. Las lasañas, empanadas, bueno, hay muchísimas preparaciones que yo creo que la población debería de pensar y realizarlas, porque es muy fácil. Sí, estoy de acuerdo que las posibilidades y la variedad son infinitas. No se comprende una buena ensalada sin sus conservas de pescado y marisco, combinación con pasta, con arroz, con el propio pescado, con legumbre. La verdad es que es espectacular lo que aportan, el valor diferencial que aportan a un plato las conservas de pescado y marisco. Pero me suje una duda, a ver, quién me lo puede un poco solucionar, ¿no? Cuando abrimos una lata, una conserva de pescado y marisco, ¿cómo deberíamos conservar? Si no la hemos terminado, ¿cómo la debíamos conservar? Y, por ejemplo, ¿dónde se recicla esa lata? Bueno, yo creo que cuando sale una lata y no se ha terminado, la mejor manera es introducirla en un rasgo de cristal y meterla en una nevera. Las conservas de pescados y mariscos no tienen caducidad, tienen el consumo preferente. Hay que mirar la etiqueta, que son todos los temas importantes que queríamos mencionar. El tema del etiquetado, hay que estar observando la etiqueta y el origen del producto y observar el consumo preferente, que se suele indicar la fecha sope, ¿no? Yo creo que la mejor manera es eso, introducirla en un cristal, poner el trigo lícito y consumirlo lo antes posible que, no sé Juan, pero yo creo que cuatro o cinco días puede ser como máximo, ¿no? Sí, nosotros lo que decimos es que fundamentalmente se debe consumir lo más rápidamente posible, pero si se mete en nevera y en un recipiente adecuado, probablemente no debería haber ningún tipo de problema en tres, cuatro o cinco días y tal, pero ya como mucho. Pero yo creo que son tan excelentes las conservas de pescados y mariscos que tenemos aquí en España que realmente si duran de un día para el otro ya es mucho. Yo, por la experiencia que tengo, por la experiencia que tengo, la gente inmediatamente las consume y realmente prepara platos de primer nivel inmediatamente con ellas por la rapidez, porque, en fin, por el valor nutricional, porque son sanas por naturaleza, como decía. Ese valor nutricional es prácticamente el mismo que he denominado fresco se basa en estudios científicos, además que nosotros tenemos muchos de ellos en parámetros de tiempo y temperatura, el control de seguridad higiénica, etcétera, y de la concentración de lo que son esos parámetros del valor nutricional, vitaminas, minerales, proteínas digestivas. Por lo tanto, yo creo que con esos mínimos tiempos que nosotros hacemos y tal, después metiéndolo en la nevera y con las características organolépticas que tienen, realmente se consumen de manera lo más inmediata posible. Otra cosa es la semiconserva, la semiconserva si tiene efecto de caducidad. Por ejemplo, las antoas ya no tienen ese tratamiento térmico, pero la antoa se conserva por la sal que se le introduce y entonces ese producto, esa conserva sí que tiene que ir al frigorífico desde que llega de la tienda. La diferencia es que efectivamente uno es producto no perecedero las conservas de pescados y mariscos y la semiconserva antoa es un producto perecedero. Por lo tanto, el consumo preferente de uno y otro es diferente. Nosotros tenemos cinco o seis años o más porque realmente mientras mantenga el recipiente y haya sido envasado herméticamente y con la aplicación del tratamiento térmico que inactiva todo el tema de enzimas, gérmenes, patógenos o no patógenos, realmente esa apertización de Nicolás Aper que decía yo del siglo XIX, pues el producto es seguro para el consumidor y además bueno, pues durante periodos de tiempo muy prolongados se puede tener almacenado y no necesita condiciones especiales. Una vez abierto pierde esa categoría de conserva y por lo tanto sí que hay que meterlo en frigorífico como decíamos antes. Por lo tanto, yo creo que las etapas previas de la conserva de selección de materia prima, de acondicionamiento, de levisterado, limpieza, lavado, etcétera, etcétera y esas dos etapas de recipiente hermético y aplicación de tratamiento térmico es el que le da la seguridad a la conserva. Como producto seguro. Muchas gracias a los dos. Yo la verdad es que me siento tranquila porque a mí no me no me dura ni 24 horas. Alguna vez cuando compras alguna lata que es excesivamente más grande pues sí, pero desde luego a tres días no llegamos en casa, vamos, para nada. Esto cae antes. Bueno, pues con el fin de seguir dándole el valor al producto, ¿qué papel juega la promoción en el cumento del consumo de pescado y en la perfección del valor del producto por parte del consumidor? Bueno, desde mi punto de vista yo creo que la promoción es vital. Primero, para incentivar y promover el consumo de pescados y mariscos. Prueba de ello es que en los últimos años el consumo de conservas de pescado y mariscos ha aumentado en hogares españoles. Desde Anfaco CECO Pesca, desde nuestra organización, siempre le hemos dado un papel fundamental, siempre acompañado con las administraciones. Ahí el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha jugado un papel muy relevante siempre, también algunas autonomías, etcétera, y lo que estamos haciendo con ello es potenciar el consumo de estos productos. Así como dar a conocer y enseñar al consumidor, por ejemplo, de hoy y del mañana, que son unos productos que son sanos por naturaleza. Entonces, eso nos permite llevar a cabo acciones con la promoción para un mejor conocimiento de las excelencias, de las conservas, desde un punto de vista nutricional y culinario, pues por parte de consumidores, restauradores, asociaciones de consumidores, medios de comunicación y de administraciones públicas, y también dar a conocer también las propiedades saludables y de dieta saludable y equilibrada que tienen las conservas, aportando todo lo que es eso que es el valor nutritivo, ese aporte de variedad nutritiva, de proteínas, grasas, en su justa medida. Yo creo que además se acomodan con el aceite de oliva a la dieta mediterránea y yo creo que en ese sentido bueno, damos a conocer lo que son los múltiples y variadas conservas con el atún, mejillón y sardina como las tres primeras, el top tres, pero que tenemos un montón de gama que se fabrica en España y que además es el producto típico español. Y potenciamos el consumo de conservas también que está muy en boga en la restauración, en donde los restauradores se están convirtiendo en verdaderos prescriptores para los consumidores. Y ofrecemos también a los consumidores con la promoción la información de cómo poder preparar esas conservas de forma sencilla que le permita llegar a esa vida sana y saludable poniendo a disposición recetas y eso conlleva el que las últimas innovaciones que nosotros hacemos las empresas en el día a día y el centro tecnológico CECO PESCA CIDMA que tenemos en Anfaco pues nuevas presentaciones, productos, envases y por lo tanto posicionar a la conserva en nuevos canales de comunicación a través de no solamente los medios de comercialización tradicionales sino también en los medios online en el objeto de ofrecer una mayor información al consumidor. También buscamos una mayor internalización con esa promoción asistiendo a ferias, a encuentros empresariales y prospección de mercados internacionales y la búsqueda de nuevos clientes que al final la demanda el consumidor con esa promoción siempre sobre todo tanto en mercado nacional para los nuevos consumidores como para los mercados exteriores ya no solo en el mercado nacional con el tema de los consumidores silver o los consumidores más jóvenes pues posicionar adecuadamente los productos y ganar el reto de esa internalización. Yo creo que en ese sentido hemos tenido desde el sector en promoción y conjuntamente con la administración pues un lema que es cata la lata taste of the can que fue muy realmente una estrategia muy importante cata la lata y eso ahí incluimos en esa estrategia y seguimos con valores característicos de las conservas de pescados y mariscos como saludable segura proteína marina larga tradición aceite de oliva innovación sin 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 porque las conservas no tienen nada de aditivos y nada asequible gran variedad formato adaptado sostenibilidad ready to hit o vida útil amplia versatilidad exclusividad en definitiva acciones de promoción que hemos desarrollado en colaboración con el ministerio o con alguna comunidad autónoma en función de clases magistrales centros de hostelería la colaboración en temas de escolares cruceristas eventos deportivos e incluso el camino de Santiago como no que viene el camino francés o el camino portugués que le damos también una gran importancia bueno yo creo que también haciendo maridajes en la creación de armonías y sinergias nuevos momentos de consumo con las consellas de pescados y mariscos y la participación en más de 15 ferias o eventos que hacemos a nivel nacional e internacional y después esas tradicionales misiones directas e inversas que también muchas veces hacemos por lo tanto yo creo que anualmente hacemos más de 40 acciones de promoción anualmente siempre apoyadas por el ministerio de agricultura pesca y alimentación o con alguna comunidad autónoma como la gallega etcétera y tal y siempre bajo el lema cata la lata teis de can bueno yo creo que el resultado de la campaña a nosotros vemos que es beneficioso siempre las campañas de promoción en esta última edición del año 2019 pues hemos llegado a más de 500.000 personas en el inicio de la campaña y con consumidores y prescriptores que hemos utilizado tanto como chef formadores profesionales jóvenes familias usuarios de redes sociales peregrinos cruceristas apertura de nuevos contactos en definitiva yo creo que es un esfuerzo compartido con la administración que el sector se ve muy apoyado institucionalmente y yo creo que es bueno tanto para la administración en este caso el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación o la Junta de Galicia o también a través de organismos públicos como el ICEX o el IGAPE en Galicia en fin yo creo que en ese sentido la colaboración público-privada hace que realmente este sector pues tenga una hoja de ruta de promoción muy adecuada y además muy beneficiosa para el producto y para los consumidores para dar un mayor conocimiento Gracias totalmente de acuerdo son acciones súper importantes y que luego además tienen un fruto palpable en el sector desde el chat nos dice Carlos Martín que qué interesante para que lo sepáis le está resultando interesante a la audiencia también comento que no sé si lo he dicho antes estos vídeos se van a colgar estos vídeos esta webinar se van a colgar en la página de alimentosdeespaña.es y probablemente en Instagram TV entonces para todos aquellos que nos pueden ver en diferido también me gustaría Javier que les contaras a la gente que nos está viendo o escuchando que se acaba de terminar una campaña como bien hemos dicho con las campañas lo importante que son las campañas de promoción como bien ha dicho Juan Manuel se acaba de terminar la campaña de orientación al consumo del pescado la campaña que ha puesto el ministerio a disposición ¿podrías explicar un poco cuál ha sido el objetivo me imagino que es el spot que hemos visto anteriormente ¿podrías hablarnos un poco sobre esta campaña? bueno efectivamente es el spot que hemos visto al principio es una campaña que se creó el año pasado y se emitió en televisión y en otros medios convencionales en el último trimestre del 2019 el objetivo era bueno pues incrementar el consumo de los productos de la pesca y la agricultura generales tanto frescos congelados se conserva y este año hemos terminado empezó en el el 27 de mayo y finalizó el 28 de junio con un esfuerzo inversor impresionante del ministerio de agricultura y se ha visto en todas las televisiones y en todas las radios y la verdad es que ha sido un éxito absoluto con unos datos estadísticos muy buenos el lema de la campaña como habéis visto es y tú has pescado hoy lo que hemos intentado es convertir en verbo la palabra pescado porque bueno uno pesca cuando come pescado uno cuando va a la compra compra pescado cuando cocina y cuando disfruta del pescado la presencia del CEF Ángel León ya sabemos los conocemos todos es un personaje absolutamente ligado al mar y al pescado que nos ha dado potencia y notoriedad a la campaña la campaña como has dicho lo que pretende es orientar el consumo reforzar la confianza y conectar con el nuevo consumidor a través de un mensaje muy claro que es pescado rico sano seguro rico desde el punto de vista organoléptico sano desde el punto de vista nutricional y que es un alimento seguro desde el punto de vista de la inocuidad productos de la pesca de agricultura son seguros existen unas prácticas higiénicas basadas en análisis de peligros y puntos críticos que siempre hay que tener y mantener al día durante toda la cadena de comercialización para que los productos sean seguros en España eso es una regla que se lleva a rajatabla por último informar también la campaña lo que se pretende es también indicar la variedad y la diversidad de productos de la pesca que ofrece el sector en España ya como digo productos en refrescos en conserva productos en cuarta gama en quinta gama y congelados por último informar bueno que el ministerio considera importante divulgar la diversidad de estos alimentos reforzar como digo que son ricos sanos y seguros y que el consumidor los perciba como a través de los medios de comunicación como unos beneficios para su salud todo ello contribuyendo al consumo responsable ligado al origen al origen de España al origen alimentos de España pues perfecto bueno ya lo digo en todas las webinars y lo he dicho también al inicio que nosotros paralelamente hemos llevado a cabo la campaña del arte de saber hacer donde bueno pues hemos mostrado de forma artística diferentes alimentos a modo de esculturas a modo de arte para que sean objeto de deseo tengo aquí la muestra de las conservas de vegetales y de pescados y marisco como Javier ha estado tan implicado en esta campaña no puedo pasar a la oportunidad ahora que lo tenemos aquí que de alguna manera explicaras a los que nos oyen y nos pueden oír más tarde que hemos querido comunicar con esta campaña bueno primeramente yo quería hacer referencia a otra actividad otra acción que ha hecho el ministerio el gabinete de comunicación en los primeros días del confinamiento que creo que ha sido fundamental y para Me Gusto una de las mejores que se han visto en ese periodo ¿no? es un hashtag que es alimentáis nuestra vida donde el ministerio ha tenido un homenaje claro a todo el trabajo que se estaba haciendo por parte de los diferentes sectores por el apoyo además de muchos personajes que desinteresadamente apoyaron la campaña y salían pues agradeciendo a la cadena de comercialización agroalimentaria y pesquera luego ya posteriormente una vez finalizada digamos el el confinamiento bueno pues se creó también con muy bajo presupuesto pero con mucho éxito la campaña que has dicho de el arte de saber hacer ¿no? ha querido bueno comunicar lo principal es la importancia de consumir alimentos de España más que nunca en esta situación actual sobre todo por su temporalidad su proximidad y que consumiéndolos apoyan la economía española ¿no? es un punto importante ¿no? en esta campaña evidentemente lo que se ha reconocido es el trabajo y el esfuerzo extra que han ejecutado todos los eslabones de la cadena alimentaria para mantener el abastecimiento de la población ¿no? entre también evidentemente ya que estamos con las conservas entre los que se encuentra sector pesquero como son el extractivo el transformador y el comercializador de los productos de la pesca y la agricultura ¿no? igualmente con esta campaña que hay unos bodegones tal pues lo que se ha querido es informar el consumo la gran calidad y la amplia diversidad de los productos de origen español que existen ¿no? esto no ha terminado aquí vamos a continuar y yo creo que después del verano va a haber más sorpresas y vamos a estar también en los medios apoyando a nuestro sector seguro que sí doy fe doy fe doy fe bueno se ha vuelto a ir Juan sí yo creo que es muy importante lo que has dicho fundamentalmente porque la promoción como decía incentiva y promueve el consumo de conservas de pescados y mariscos y de otros productos del mar ¿no? y de otros alimentos yo creo que en ese sentido la campaña que está haciendo el ministerio son muy importantes porque bueno pues hay que reactivar la demanda porque era una de las cuestiones que siempre con esto de las propuestas que hacían en el mundo empresarial por una parte reactivar la demanda y por otra la liquidez para económica ¿no? entonces yo creo que son dos aspectos y la demanda a través de estas campañas pues realmente están jugando un papel fundamental ¿no? y que yo creo que en ese aspecto los productos el consumidor español conoce muy bien los productos del mar los pescados y mariscos entre ellos las conservas y por lo tanto cuanta mayor inversión en promoción y educación de nuestro consumidor muchísimo mejor y realmente reactivaremos esa demanda y con ese punto ahora que tenemos que hacer también énfasis hacia la hostelería restauración etcétera porque realmente ahí es donde el canal ORECA se vio enormemente perjudicado por la parada ¿no? gracias disculparme otra vez quizás son las cosas del directo y no sé qué me está pasando es tremendo pero siempre vuelve siempre vuelve bueno pues yo creo que entonces vamos a ir terminando creo que ha quedado bastante claro que la veleidad del producto la accesibilidad del producto todo el trabajo que conlleva el producto detrás lo importante que son las acciones de promoción y podemos concluir perfectamente Juan Manuel que las conservas de pescado y de marisco son un producto seguro nutritivo y saludable ¿verdad? no hay duda no hay duda para mí aparte de que llevando a la propia campaña de promoción del ministerio que es una cultura una vanguardia y arte yo creo que es un conjunto de todo y sobre todo son sanas por naturaleza y yo lo que animo es acatar la lata y en ese sentido bueno pues transmitir la imagen y el valor de todas esas empresas que el día a día y esos trabajadores que están en las empresas generando conocimiento a través de estas campañas de comunicación y como esta webinar y que realmente es muy importante para fomentar el consumo de los productos de la pesca y de la agricultura y en concreto de las conservas de pescados y mariscos bueno pues genial muchas gracias ya por último la última la última lo prometo ¿cuál es el sequizo? ¿cuál es el gusto? ¿cuál es su capricho principal a la hora de elegir una conserva de pescado o de marisco? ¿cuál era de los dos? es que es muy difícil yo cuando voy al lineal del supermercado o de la tienda o de gourmet no sé no sé qué elegir al mejillón en escabeche me vuelve el ojo es un producto absolutamente alucinante porque además tiene diversidad de preparaciones no solamente para la para el apelitivo sino también ya lo dije antes yo lo introduzco en el arroz e incluso en las en las judías etcétera o sea que a mí el mejillón es mi producto estelar yo creo que depende del momento yo creo que en función de la preparación culinaria que queramos hacer y de los como las conservas de pescado como buenos aliados que son como decía pues realmente si queremos seguir manteniendo esa salud cardiovascular etcétera y tal pues un buen atún una buena sardina un buen mejillón unos buenos mariscos que hay moluscos una buena caballa en fin la propia anchoa que es una semiconserva pero que también realmente puede jugar un papel realmente los principales beneficios que tiene la conserva es lo que hace que en un momento determinado y para esa preparación culinaria que nosotros queremos hacer pues elijamos esa amplia y gran variedad de productos y preparaciones que el sector empresarial español de la conserva de pescado y marisco pues hace día a día y yo creo que bueno pues debemos estar orgullosos de tener un sector tan importante en España y que además pone unos productos de máxima calidad con un arte tremendo y además bueno pues realmente alimentos como decía antes Javier de nuestra vida alimentos de nuestra vida bueno ya que hablas de la calidad no quería dejar pasar que en España hay cuatro IGPs indicaciones geográficas protegidas que es la caballa de la melba de la lucía y la mojama de barbate y la cristina aparte de la dominación de origen mejillón de galicia claro evidentemente nuestro producto estelar está claro que a cualquier hora en cualquier momento cualquier día en cualquier situación nos soluciona muchísimas cosas es un placer es un capricho es como una joya enlatada la verdad que sí lo has definido perfectamente lo has definido perfectamente pues hay que animar a regalar joyas de este tipo no tantas joyas joyas sino regalar alimentos de España y determinadas conservas y presentaciones en conserva la verdad es que para mí sería un regalo magnífico bueno pues Juan Manuel un verdadero placer hemos aprendido muchísimo contigo Javier que decirte también ha sido una conversación amena y agradable y que espero que bueno los que nos están oyendo pues hayan sentido la misma satisfacción que siento yo ya les emplazamos al resto a los que nos oyen a la siguiente webinar que será probablemente el lunes y estará dispuesto a la gastronomía así que por mi parte agradeceros mucho vuestra presencia gracias a vosotros adiós Javier nos vemos nuestros alimentos son cultura vanguardia y arte una obra maestra única el arte del saber hacer un homenaje al sector agroalimentario por brindarnos su mejor obra alimentos de España y y y Gracias por ver el video.